hola cómo están mis queridos amigos y estoy aquí desde mi cama si así es desde mi cama y bueno pues normalmente siempre intento pues decirles a ustedes las novedades del canal qué es lo que sucede con todo esto y bueno pues como otros vídeos que he hecho anteriormente en este año digo para la gente que nos ha seguido sabrán que casi digo todo lo que sucede en cuanto a lo que es el canal no no voy a pedir dinero yo sé que algunos no les gustó ese pedro pero pues me vale chavos la fuente de poder actual que tengo la computadora de 4 o 5 años hace unos días me empezó a hacer unos ruidos muy extraños al principio cuando la aprendía al día se escucha unos ruidos bien extraños le pongo un abanico y huele feo entonces la apague la volví a encender y ya funcionó hoy en la noche se me apagó el monitor y se me volvió a encender igual también en la mañana me hizo dos veces lo que es el pues ese sonido de la fuente de poder mi computadora el uso que le doy a la computadora no nomás es de los videojuegos si se prende más de ocho horas pero lo utilizo para renderizar vídeos hablando con el abuelito kraken me dijo que la fuente poder ya no está realizando su labor que pues ya no está mandando pues ahora sí que el voltaje hay que recordar que en este año a mí se me quemó una tarjeta de vídeo y hace un año aproximadamente se me quemó lo que es una aceleradora gráfica y tuvimos que comprar nosotras entonces son esos tipos de gastos que uno no quiere llegar a tener a lo largo de 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 nuestra vida diaria de de gamers entonces he decidido ahora que he estado armando y haciéndolo del oso negro el proyecto son negro bueno para la gente que no sabe que es el oso negro es el proceso de armar la próxima pc se ha decidido adquirir el día de hoy una fuente de maná de mayores que yo voy a tener que pedir ya me va a llegar el martes voy a tener que usar esa tarjeta deользa nueva para la computadora vieja, o sea quitar esa esa apestosa esa fuente de poder genérica que a mi me costó 350 pesos esta fuente de poder me va a costar como 1500 es certificada, entonces prefiero ahorita mismo proteger mis archivos mi tarjeta de video mi memoria mis discos duros, porque son 3 discos duros y ya tengo regulador nuevo también, entonces no quiero que me vuelva a pasar otra vez como la otra vez donde se me quemó donde se me quemó la tarjeta o donde se me quemó lo que es la fuente de poder y el disco duro que estoy teniendo ahorita no manda mucha información entonces el video este también es para decirles que en estos días no voy a subir videos, digo que lástima porque el día de ayer grabamos 4 videos para lo que es la serie de Hearth of Iron 4 la serie de de Austria-Hungría entonces no quiero que esos videos se pierdan por una quemada de disco duro entonces en estos días lo que es lunes los lunes no va a haber video el martes tampoco vamos a a ver si esto no se se hace más más pesado ya va a llegar la quincena la próxima semana nos falta solamente en este caso nos faltan las memorias nos faltan las memorias y la el enfriador líquido y el windows ya la fuente de poder ya me llegó no entonces esperemos que a fin de este mes quiero acelerar este proceso lo vamos a lograr a finales de noviembre principios de enero me lo quería llevar más calmado con fechas de navidad y todo eso pero va a ser muy posible que pues en esta semana no haya videos si lamentablemente para que estén ustedes no quiero subir esta clase de videos no me gusta subir esta clase de videos de estos videos así con el celular pero bueno eso es para todos ustedes y bueno pues ya es todo es solamente no más para que ustedes estén al pendiente de por qué no va a haber videos la computadora está bien no se me ha quemado simplemente la apague de forma preventiva el disco duro funciona la tarjeta de video funciona si funciona perfectamente el windows todo todo muy bien pero me salió hay un anuncio de unos drivers que no están funcionando muy bien y la fuente de poder me está haciendo ruidos la apague el día de hoy en esta en esta noche para pues hacer el pedido de la fuente de poder y poner la fuente de poder nueva a la computadora vieja entonces espero y que todo esté bien que no se requiera mucho problema y bueno pues pues pueden ver otras series otros videos aquí en el canal y nos vemos en la próxima hasta luego vamos a ver